Música Música Feliz sana mañana en que vengo a salvarte Hoy no estás con gusto y un placer a felicitarles Y el día en que vengo a salir, nacieron todas las nubes Hoy no estás con gusto y un placer a felicitarles Hoy no estás con gusto y un placer a felicitarles Hoy no estás con gusto y un placer a felicitarles Hoy no estás con gusto y un placer a felicitarles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!